bitcoin criptomonedas se está volviendo el mundo totalmente loco prepárate nos subimos al cohete nos estamos yendo hasta la luna to the moon quieres enterarte de la última hora de la previsión de precios que nos vamos otra vez a máximos histéricos con muchas criptomonedas y de todo lo demás y participar en concursos y otras historias sí pues a ti dale al like porque comienza cripto news the fan on the ride criptomonedas a tope recordar que estamos en campaña con nuestros amiguetes de atani si no sabes de qué te estoy hablando mírate ese vídeo y puedes participar en el sorteo de un ledger nano x tienes de tiempo hasta este martes a última hora de la noche en el cripto news del miércoles tendremos a nuestro ganador ganadores todos los que entraron en bitcoin hace tiempo y ganadores los que entren también hoy porque no no consejo de inversión tenemos a bitcoin subiendo lo tenemos por encima de los 64.000 y lo tenemos peleándose por llegar a su máximo histérico anterior intentando llegar a los 67.000 y a partir de ahí que ocurrirá se cumplirá la profecía del hombro cabeza hombro invertido que nos hablaba de los 70.000 dólares pues es posible estamos entrando ya en esa fase loca de noviembre y diciembre el último trimestre donde nos iremos to the moon como en 2013 y 2017 pues a lo mejor también o nos vamos al desastre otra vez y esto como siempre micro infarto para arriba micro infarto para abajo o tampoco seguiremos lateral veremos a ver qué ocurre analizamos aquí un poquito lo que dicen los expertos dice cuidado tenemos riesgo ahora cuando subamos al máximo anterior esta línea blanca que tenemos aquí en los 67.000 es un punto delicado en el cual pues podríamos empezar a bajar otra vez desde el punto de vista del análisis técnico y además es que coincide tontamente con una línea random esta blanca de aquí que tiramos con momentos que ha sido resistencia soporte y demás y justo va a coincidir casualidad coincidencia tontería sol tiempo lo dirá hemos vivido un fin de semana de volatilidad como esperaba o pero o pero o pero espero que no haya sido esta la vez en la que te decidiste a jugar a que no se va a producir un gap porque se ha producido un gap aquí lo tenemos y es lo que te puede dar pánico en el túnel ahora si piensas felizmente que nos vamos a los 70.000 porque estos gaps tienden a rellenarse porque no tenemos ni idea en absoluto pero suele suceder y si te das cuenta si lo llenamos iríamos a ese entorno de los 60.000 dólares lo cual tiene sentido y nos podría estar encerrando en un rango entre los 70.000 y los 60.000 que nos movamos por ahí un tiempecito tiene sentido que paremos ahora en 67.000 y nos vayamos a los 60.000 y vuelta a empezar y para arriba y para abajo traga perras que se llena traga perras que se vacía pues si el tiempo dirá que es lo que ocurre pero hablando de tiempo nosotros que llevamos por aquí bastante tiempo pensamos en la adopción el desarrollo y el apoyo que tiene todo esto pensamos en medio y largo plazo y para ello nos vamos al gráfico del total de dinero que está metido en este mundillo donde vamos a alcanzar los 3 trillion dólares que será un hito muy importante hasta dónde llegar a este mercado no lo sabemos tech dev nos dice pues si es que todavía no acaba ni de empezar a entrar el dinero en el resto de las altcoins nos falta todo esto comparándolo con bullruns anteriores y nos dice aquí en su consejo cuidado que esto primero va todo lentamente y de repente repentinamente nos vamos para arriba plan b que nos dice cuidado el impulso a largo plazo está aumentando rápidamente según su plan según esa relación entre la cantidad de bitcoin circulante y la demanda que hay seguimos teniendo señales de que nos vamos para arriba algunas personas dice creen que es un poco loco que haya dicho que este mes vamos a cerrar en 98.000 y en ahora acerta muchísimo le dice pero es que es una pasada porque tendríamos que subir un 60% desde el nivel actual y si eso es un montón pero nos pone aquí bastantes ejemplos en los que hemos subido por encima de esos 60% incluso pensar en noviembre 2013 cuando subió un 451 es posible posible es ocurrirá o no eso sólo lo sabe satoshi nakamoto o a lo mejor ni satoshi nosotros miramos para meternos en fomo este tipo de gráficos que hacemos solamente en fan on the ride en el que decíamos programas anteriores que ahora quizá nos toca un mega subidón como nos tocó en esta parte de aquí para luego algún día volver a apoyar en esta línea de puntos la seguimos vigilando nos seguimos alegrando al pensar que llevamos según este tweet 30 días por encima de los 60 mil dólares ya durante 30 días hemos conseguido estar por encima de ese límite y también tech dev que nos dice vamos a ver que el bitcoin llegue por encima de 200 mil o 300 mil casi prácticamente parece que estuviera programado nos ha puesto aquí esta fotito y nos dice mira estos son los tops de las criptomonedas 2013 2017 lo lanza y después ha hecho otra serie de análisis que si fibonacci que si el rsi que todo lo demás y nos dice que sí que el próximo pico que podría ser para este diciembre estaría en ese rango de precios ojalá que ocurra más desarrollo de lo que nos cuenta tech dev te lo dejo en este tweet toda la información en la descripción y nos dice mira estoy viendo los cuatro elementos que me dicen que para la mitad de diciembre o el final de enero podemos estar en máximo histórico y en qué se basa se basa en el rvi en movidas de fibonacci en la última línea del impulso y en los mínimos máximos que es eso nos ha puesto estos gráficos dice mira el rvi no tengo ni idea pero cada vez que hemos tenido máximos lo hemos tenido en máximos también en la parte está del indicador y ahora nos faltaría este recorrido para conseguirlo pues lo apuntamos y lo vigilamos en el número 2 las extensiones estas de fibonacci que bailan salsa con su 1 2 3 2013 1 2 3 2017 y ahora nos tocaría el 1 2 3 a ver si luego no viene el quinto invierno con el 567 aquí que tenemos eso del final impulse el impulso final ese momento en el que bitcoin coge y se pega un pampeo loco último y aquí por último estas líneas random gratuitas que hace cogiendo también partes bajas de los canales y que nos dice pues ahora nos toca tocar la parte alta pues ojalá que sí tech dev que nos dice nos dais cuenta que estamos aquí 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 es decir a punto de que tengamos un velote que no vayamos to the moon barry silver que creen algunos que es el que ha hecho que suba el precio de bitcoin y las criptomonedas poniendo aquí de repente va a ser una gran semana nosotros estamos seguros de que va a ser una gran semana que va a ser un gran día porque lo son todos en faro de pero a qué te referías barry silver ya sabías esto anteriormente ha meneado el mercado también y es que maneja y pues una empresa con muchísimos dineros en la parte del miedo tenemos a los reguladores de los eeuu donde en el congreso está avanzando un controvertido proyecto de ley que no mola nada porque porque lo que van a hacer acordaros que quieren poner ojo en las pequeñas transacciones y ya obligaría a exchanges y personas a todo el mundo no solamente a los exchanges sino a cualquier persona a avisar de cualquier movimiento de 10 mil dólares no your customer fecha dirección teléfono todo lo que quieras y si no lo hago que pasa pues nada no es moco de pavo es un delito grave es una felony irías a la cárcel vaya a la cárcel sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar los satosis ni cobrar absolutamente nada que ocurrirá veremos a ver esto se vota ahora el viernes y parece ser que tienen difícil que la cosa prospere porque necesitarían como a muchísima gente de los que lo han propuesto para que esto salga adelante pero veremos a ver si sí o si no gran controversia aquí que dice pero vamos a ver necesitamos una cierta privacidad con nuestra economía y esto se está pasando ya de castaño oscuro es un esfuerzo para el control cripto encubierto en un control global o no es un control global y ya está ryan selkis nos habla de lo loco que está el mundo en relación a lo que hizo el bueno de elon musk nos dice aquí 3,5 millones de personas acaban de votar por una transacción de 28 mil millones de dólares del hombre más rico del mundo os habéis enterado elon musk que está siempre twitter a tope sacó una encuesta y dijo a ver hay mucha controversia ahora con que quizá los millonarios tendrían que pagar de los beneficios no realizados o sea tú tienes tu portfolio y de repente dices mira voy ganando 10.000 así tienes que pagar ya los impuestos pero si no le daba vender da igual son beneficios que están ahí potenciales y ya queremos impuestos de tu beneficio potencial a y de mi pérdida potencial no de tu pérdida potencial te lo puedes quedar tú todo tranquilamente a maravilloso fenomenal entonces el bueno de elon musk pues enredando un poco saca esa encuesta y han votado 3,5 millones de personas que ya de por sí es interesante ver la capacidad que tiene el on busk de convocatoria al final ha salido que sí entonces va a tener que pagar 5 mil millones de dólares si entiendo bien este tweet y dice sí pues sabes para qué va a servir eso para financiar parte de la deuda de eeuu durante siete horas en nivel al que se imprime los billetes es tan potente que aunque cojas y aquí viene la crítica que hace mucha gente aunque cojas a todos los billonarios del mundo y les pongas a robar de las ganancias que todavía no han realizado pues aún así no es solución para el problema en absoluto controversia con el asunto y algunos que lo que dicen es que en realidad detrás de todo esto es que elon musk compró en su día opciones sobre acciones y no sé qué y tiene que pagar un montón de impuestos y por eso sí o sí se ve obligado a vender acciones de tesla ese 10 por ciento será eso será otra cosa ni idea en cualquier caso la gente como michael saylor y el más caser que le han dicho oye sabes que vende el 10 por ciento de las acciones de tesla y mételo en bitcoin y así el mercado se va a todo de mundo a lo mejor está subiendo ya el precio de bitcoin porque está elon musk en las sombras comprando bitcoin podría ser o está subiendo porque el alcalde entrante de nueva york dice que se tiene que enseñar bitcoin y tecnología blockchain y criptomonedas en los colegios recordar el último programa como hablábamos que ahora nueva york quiere ser después de ser el mayor regulador del mundo el más papista que el papa pues ahora quieren ser un desarrollo tecnológico un lugar así como miami que sea cripto friendly más cosas interesantes tenemos actualización tenemos hard fork en bitcoin tenemos mejora y estamos a unos días de que se produzca y ya tenemos consenso en la comunidad el 90 por ciento de los mineros y nodos pues dicen que sí por lo tanto tendremos esta mejora en bitcoin va a renovar la eficiencia de las transacciones la privacidad y va a respaldar las iniciativas de contratos inteligentes maravilloso que nuestro amiguito bitcoin 13 años después siga desarrollándose y bien también por ethereum que lo tenemos en máximo histérico también tenemos 4.763 en el momento de la retransmisión y ya vemos ahí esos 5.000 dólares ese punto psicológico llegaremos prontamente a superarlo sí o no déjanos un comentario en la descripción qué crees que va a ocurrir y cuál crees que es la criptomoneda que va a llegar a tener un máximo histérico prontamente recordar que la única del top 20 que no lo ha conseguido en los últimos tiempos es xrp ripple lo han conseguido avalanche ethereum rocket pool moon river digital y muchas más ya estamos otra vez en subidones locos y máximos histéricos respecto a ethereum nos dice aquí ryan selkis ojo cuidado porque los mineros de ethereum están ahora ganando más dinero que los mineros de bitcoin que esto puede incentivar a mucha más gente a querer minar ethereum puede que sí otra cosa súper interesante respecto a ethereum tiene que ver con los dominios descentralizados conocéis en ese conocéis unastopable domains seguramente unastopable domains si sois riders lo conocéis pero teníais a lo mejor un dominio comprado con los de en ese tenéis un dominio comprado punto et h pues si eso es así puede que estéis de enhorabuena porque al parecer ojo cuidado con las fake news pero todo parece indicar que tenemos airdrop para las gentes que tenían un punto et h hay ciertas condiciones que hay que cumplir a lo mejor la hemos fastidiado y no somos elegibles o a lo mejor sí y parece ser que depende el airdrop de la cantidad de tiempo que haga que te lo has comprado y la cantidad de tiempo que falte para la renovación a mayor tiempo para la renovación y más tiempo que te va a comprar el tiempo antes pues más te llevas creo lo vamos a seguir investigando investigar por vosotros mismos te voy a dejar en la descripción este vídeo que se supone que es legítimo cuidado porque esto va a haber muchísimas páginas que te vas a creer que es lo de lairdrop esto y no es es una estafa y te lo roban todo así que ten cuidado advertido estás pero parece ser que en el tweet oficial de esta compañía han sacado este vídeo en el que nos dice esta mujerica cómo se va a poder conseguir tenemos que esperar a esta noche ya parece ser horario madrid que ya lo podemos hacer mañana se libera hoy pero en nuestra noche creo ese es el horario de ahí 7 pm us y tendrás esa página web claim.ns.domains en la que supuestamente haces el claim pero yo me he metido y me pide usuario y contraseña y esto me parece muy raro muy extraño no sé a qué se refiere a mí me da miedo pues yo me voy a esperar por si acaso me he metido ahí a mirar efectivamente puedes ver en app.ns.domains si aparece ahí en el buscador tu dominio.eth y echa cuentas cuando lo sacaste cuánto falta para la renovación ahora ya no puedes hacer nada si no lo has hecho antes pues ya no te llevarías el airdrop estaremos muy pendientes de esto lo intentaremos hacer y pondremos todos los links en la descripción y entre todos a ver qué aprendemos a ver quién lo consigue quién no a ver quién caen estafas a ver quién las abierte y seguimos avanzando y aprendiendo yo de momento por mi parte recordar que me he puesto ahí en el twitter fan on the right punto cripto colaborando con la revolución descentralizada en este caso del otro proveedor de este servicio que sería unstoppable domains colaboradores de fan on the right recordar que la maravilla de unstoppable domains es que a partir del 15 de noviembre lo contaremos aquí en cripto news de fan on the right vamos a poder hacer todos nuestros tejemanejes con el dominio sin pagar comisiones de red a través de poligon y eso es algo que pues siempre anima porque claro intentas hacer cosas con el punto eth y prepárate a pagar la comisión ventajas desventajas de ethereum y las otras cadenas en este caso poligon matic si te quieres enterar lo contamos ya en cripto news pero te dejo en la descripción también el enlace a la noticia el mercado en verde que te quiero verde y ver a bitcoin en verde oscuro a mí es que me da un placercito increíble las bolitas pues están contentas también aquí tenemos las principales en coingeco y nos dicen que las que mejor van son algunas de exchanges incluso el dogecoin aparece por ahí ahora hablaremos y entre las peores pues tienes estas otras tenemos que hablar como todos los programas del perrito del shiba inu que manda narices que ahora dicen que tienen más seguidores en twitter que ethereum esto es la realidad y cuidado con la realidad porque nos dice aquí un experto el fundador de bedrock empresa con mucha pasta que dice que shiba inu es a la burbuja de los puntocom lo que fue pets.com que fue pets.com te dejo el artículo básicamente pues fue una plataforma en la que podías comprar un montón de cositas para tus perritos como lo que sacamos en el anterior programa de animal trust pero en la época de las burbujas que pasa que se genera un fomo con esto alucinante le empezaron a entrar millones y millones y millones y millones y fue al final el representante de la burbuja porque al final pues vendieron cuatro bolsas de pienso y tres collares y aunque salió a bolsa y pasó de todo y todo iba a ir to the boom pues al final se pegó la galleta y todo el mundo perdió el dinero llegó a salir en la super bowl llegaron ahí a sacar esa marioneta de perros abandonados ay por dios compra que vamos a donar dinero y no sé qué así que será shiba inu o no pets.com o no o es maravilloso y será el dinero del pueblo déjanos comentario y aprendemos entre todos por ahora doge coin que le muerde la pata a shiba inu shiba inu que ahora mismo cae doge coin que sube porque su padre legítimo elon musk ha dicho que está muy contento porque está haciendo una implementación que puede hacer que las transacciones sean más rápidas y más baratas y peter maluk que también sobre shiba inu ha dicho que se va a ir a cero esto cree este experto que ha sido elegido en tres ocasiones como el mejor asesor financiero de américa what puede que se vaya primero a la luna pero será un viaje de ida y vuelta con aterrizaje forzoso fantástico fantástico también por solana que nos dice que alcanza un millón de usuarios activos es un nuevo récord histórico para la plataforma tenemos 124 mil millones de dólares metidos en la defi toca hablar de tokens no fungibles nfts y fórmula 1 todos los equipos entrando ahora los de red bull que terminan ya una colección que han sacado de tokens no fungibles y hablamos de esos tokens que me aparecen a mí esos tokens no fungibles que me mandáis a algunos riders vamos a destacar dos cosas hoy hablaremos en cada programa un poquito de estos asuntos pero me parece importante destacar que me están empezando a llegar ya scams directamente entonces aquí uno por lo que puedo ver que está fingiendo que vamos a tener un airdrop así que tener muchísimo cuidado nueva forma de estafa cual si tenéis una dirección de serio y de repente os aparece un toque no fungible con algún tipo de información de este tipo tener cuidado porque va a haber estafas y nos va a intentar engañar y la otra cosa que ya que hablamos es que ya tenemos nuestro primer misprims ella ha vendido su primer toque no fungible y estamos contentísimos porque nos lo hemos comprado nosotros así que esto ya es historia de la carrera de misprims y de su serie bold girls de la que nos hemos comprado la primera tiene estas de aquí ya no os oculto que ya estoy ahorrando para hacer alguna adquisición más pero también me quiero esperar a pues eso que valen un dinerillo enhorabuena misprims y enhorabuena a todo el mundo de desarrollo que estamos teniendo y a los riders que estáis metidos ahí y compartís información como en este caso que arrastrar que nos dice mira he hecho un tributo aquí al fan on the ride en su hexágono muchas gracias lo tiene puesto en bernidorm y lo que ha hecho es aquí pues poner unos pilares y ha puesto cuatro vídeos estupendos que se pueden ver de fan on the ride y ha puesto unas sandías unas sandías que queremos poner nosotros en nuestro hexágono de baldeande a ver si somos capaces de hacerlo en alguna ocasión muchas gracias a todos enhorabuena a los que estáis en la punta de lanza a los que ahora mismo con nuestros colaboradores de ovr que tienen dos noticiones tremendos el primero este de aquí van a hacer un mapa terrestre de ovr que es eso es un mapa 3d detallado va a ser el más grande del mundo real con toques no fungibles es decir que si tienes descargada la aplicación y no tienes otra cosa que hacer vas a poder tú mismo de alguna manera como si fueras ese coche de google que iba pasando por todas partes y haciendo fotos y demás y grabando todo pues más o menos explicado así lo vas a poder hacer tú de esa forma vamos a conseguir que esos problemas que tenemos de precisión se vayan superando o sea que a veces lo estás utilizando a la aplicación y dice ay dios mío salto 20 metros ya salgo 40 pues no ya vamos a tener precisión a 10 centímetros con lo cual olvídate de esos problemas sigue mejorando la tecnología es que no funciona muy bien pues ya mejorará como pasó al principio de los tiempos con internet la segunda cosa imagínate todos los casos de uso que vamos a poder hacer ahora ya con esa precisión y es que ya voy a poder poner una pared y en esa pared voy a poder poner exactamente a 10 centímetros de error algo y eso también le da la vuelta al asunto tremendamente cosas que antes no eran técnicamente factibles como localizar experiencias en una pared específica o una estatua al aire libre superponer con precisión a la realidad aumenta de edificios existentes geolocalizar activos en interiores y en varios pisos por nombrar algunos ninguna otra plataforma ni en blockchain ni en el mundo tradicional puede lograr eso actualmente pero no se trata sólo de precisión rey de crear puentes más amplios entre el mundo físico y el digital también se trata de crear nuevas economías en vr tenemos todo el play to earn por ejemplo axie infinity es que yo ahora quiero ganar dinero por jugar y se ha creado toda esa economía alrededor que acaba de empezar vale pues ahora tienes el map to earn mapea para ganar tú te pones ahí a mapear y te dan unos buenos toquencillos y nos dicen que al final va a estar todo mapeado porque si tenemos en cuenta los que se han ido a buscar los cofres del tesoro participar en los concursos pues han mapeado ya 300.000 kilómetros cuadrados en el mundo la otra gran noticia para mí de ovr ahora mismo es respecto a su economía respecto a sus tokenomics a la cantidad de tokens que existe y nos dice que van a empezar a destruir a quemar parte de los tokens de esa manera lógicamente al haber menos tokens si aumenta la demanda y hay menos tokens pues entonces el precio de nuestras inversiones tiene que subir van a dedicar el 40% de la idea de esa destrucción de tokens a la quema y destrucción y el 10% previsto lo que van a utilizarlo es para incentivar a la gente para premiar a los usuarios en cualquier caso las dos cosas harán que la oferta sea más escasa nos dice aquí pensar que 1,6 billones de tierras cubren todo el espacio geográfico que es el mundo pero dice piensa que hay océanos que hay selvas tropicales que hay cosas que no se van a vender entonces cuánto hay realmente en el mundo pues 100 millones vale y de esos 100 millones entonces pensando en la quema esta que se va a hacer cuánto podría revalorizarse el asunto nos dicen bueno pues piensa a tus cuentas que se podrían llegar a quemar 400 millones de tokens además de eso y para ponerle la guinda en el pastel dirá jope es que cuando me pongo a operar en uniswap cuando se pone la gente a comprar ovr es una locura de tarifas tremendas y te dicen sí pues las tarifas que estén denominadas en ovr también las van a quemar más reducción del supply el mundo virtual esta mariposa que dices perrito es real o es de mentira ya va a llegar un momento que no lo vamos a poder diferenciar recordar amigos participar en el sorteo del ledger nano x de nuestros amiguetes de atani que ya se acaba queda poco tiempo y nos vamos con nuestra sección favorita de pirrus y gatos aquí tenemos un gatito que se la está jugando que dice pues mira a mí me gusta ir al límite con los scams yo me voy metiendo en todos que alguno mira bien pero que se te va a merendar el perro gatito que está jugándole con la boca a mí me da igual me río en la cara del miedo guau 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 que loco estás este de aquí que directamente se cree que es un perro vamos a jugar a que me tiras la pelota que soy un perro ya verás mira te la traigo y te la dejo otra vez pero si eres un gato si los gatos no hacen esto pues yo sí yo hago lo que me da la gana yo soy como farón de raya hago lo que quiero con mi pelo pues muy bien a lo que quieras que te sientes perro pues eres un perro y este gatito de aquí que se quiere quedar con la última palabra bitcoin es mejor no es mejor no es mejor nosotros no lo sabemos lo que hacemos es seguir aprendiendo escuchar las opiniones de unos y de otros estamos buscando ya más información lo que creemos que puede ser de tu interés para compartirlo juntos aquí donde en cripto news the fan on the ride salud dinero amor la fiesta paz criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar rodri dice ese beholder qué pasa con iota y cardano hay mucha que suben y no paran de subir pero estas dos no hacen nada que deberíamos esperar en dos años por ejemplo yo me voy separando del precio me voy separando el precio me da igual me da igual el precio de cardano el precio de yota me da igual es una inversión a diez años entonces son proyectazos que hemos estudiado que nos gustan mucho que son posibles soluciones a grandes problemas tenemos que buscar en qué proyectos invierto no iguales especulo con cuál voy a ganar más dinero eso es otra pregunta pero en qué invierto invierte en algo como lo decía cedric dal que resuelva una necesidad real del mundo tenemos necesidades tenemos una necesidad de seguridad al relacionarnos digitalmente vale y necesitamos que las máquinas se paguen entre sí y necesitamos que las aplicaciones nos permitan hacer micropagos necesitamos nuevos modelos económicos a través de esos micropagos vale entonces esos son los problemas que tenemos y ahora no me enamoro de la solución me enamoro del problema quien está intentando solucionar esto presente cardano presente yota presente serio solana terras vale no me enamoro de la solución me enamoro del problema ahora en las soluciones cual parece más razonable cual se va desarrollando más cual se va adoptando mejor cual tiene ahí más desarrolladores trabajando y más apoyo institucional y más no sé qué más no sé cuántas y más comunidad y más destructuralizaciones y por esos caminos vamos tirando oye que al final cardano nada te doy la mano pero ethereum sí entonces triunfamos igualmente tiene sentido esto que digo